Buenos días, desde el albergue de Moixén, hemos juntado las literas y aquí estamos reposando tranquilamente. Buenos días. Se le hace solo dice. Buenos días. Buenos días. Los látiles por la mañana dan una fuerza sobrehumana. Tenemos las camas como las hemos encontrado, de nuevo, gracias Moixén. Ahí te dan un sobresito para dejar lo nativo que quieras y dejar las llaves. Gracias. Como siempre, muy bien marcado y de momento solo chispea. Bueno, ahí encontraremos un torrente. No lo sabemos. No, agua no. Bueno, ya veremos. Agua no. Gracias, aún. Aún no. Aún no. Ahí lo pone, pero bueno. Tampoco cae mucha agua. Y bueno, tampoco, aunque haya agua también pasamos. Bueno, no mucho, pero algo nos vamos a mojar. Bueno, Sonia va a intentar no mojarse. Parece que el camino se va a desviar por este caminito. O a la falda de esa montaña. Hemos evitado uno, pero creo que... ¿Conseguido? Bueno, un poquito. Un poco de niebla hace que nos perdamos de vista. Qué placer caminar sobre tierra sin viento y entre la niebla. Hoy es un agradable día de fango. Mmm, fango. Que yo parece un peregrino. Voy a apretar a ver si es. Ha cambiado el paisaje. Esto parece ya Castilla. La tierra es arcillosa. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? A disfrutar. El viento es de costado. Por ahí lleva Sonia. Un poquito atrás. Cada uno a su ritmo. Me ha posado un pájaro en el paraguas. Ahí está. Qué bonito es este camino. Con el paraguas y el pájaro. Aquí lo tengo. El fango y la arena se empiezan a pegar a las zapas. Empieza a resbalar. Me van alcanzando, Sonia. En aquel cruce de atrás no había flechas. He mirado los dos caminos. Hemos tirado por uno que parecía bueno. Pero esto se está complicando. Hace un rato que no vemos flechas. Y se bala mucho. Por eso me paso. Porque este camino no tiene... Nosotros venimos de aquí, pero el camino debe ser este. Porque aquí volvemos a ver nuestra amiga la flecha varilla. ¿Para quién es? A nosotros. Pero nos hemos perdido, ¿eh? Sí, sí. Eso ya ha quedado claro. Está la vía al tren. Aquí está la marca. Nos hemos encontrado. Bueno, nos perdemos, pero luego al final nos encontramos. 3,9. Mira. ¡Uh, cuatro! Ahí se ve ya en lo alto la loma, la fonda de la figuera. ¡Fango! ¡Fango! Vamos a ver si encontramos otro riachuelo para limpiarnos los pies. Me parece que nos hemos equivocado. Estamos en Calatayú. Ya estamos. Porque ponen al marzo 27. Al menos Santiago de Levante. Estamos en la plaza mayor. Vamos a recoger aire. ¿Dónde está esto? Creo que el albergue debe ser este de aquí. Este es el albergue. Hostel. Bueno, es muy curioso este albergue. Es una especie... Las aleteras son como de piedra. Bueno, hay tres colchones. Perfecto. Sí, bien, ahí todo. Nada de ver, ¿no? Ya hemos comido. Hemos puesto un colchón. Aquí a modo de sillón. La chiquilla está calentándose dos pindolines. Y ahí está. Están a gusto. No es cierto el calor porque... Los pies como el mal molen. No es cierto el calor.